Con una impresionante carta de 165 páginas, finalizada el reciente pasado 31 de agosto de 2020 y liberada para el público a través de los documentos públicos judiciales de los Estados Unidos ayer 1 de septiembre de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos justifica porque busca confiscar cerca de 400 millones de dólares a Mark Scott, el abogado y lavador de dinero relacionado con la estafa de OneCoin. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Con fecha de hoy 2 de septiembre de 2020 y tomado de diario Bitcoin con el título Estados Unidos busca confiscar 400 millones de dólares al abogado de estafa OneCoin. Este breve artículo de hoy dice El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está tratando de confiscar cerca de 400 millones de dólares del abogado que ayudó a tramar el lavado de cientos de millones de dólares de la estafa OneCoin. El Departamento de Justicia pidió en carta al Tribunal de Nueva York, responsable de la sentencia del abogado Mark Scott, condenado en noviembre pasado, que imponga una sentencia de confiscación de dinero. Entre 2015 y 2018, Scott creó una red de fondos de inversión falsos para OneCoin con el que blanqueó un total de 392 millones 940 mil dólares, la cantidad que el Departamento de Justicia está tratando de confiscar. En aquel entonces, estas entidades recibieron fondos de una serie de corporaciones ficticias, aparentemente inversionistas, que en realidad estaban vinculados a OneCoin. Posteriormente, el dinero se transfirió luego como préstamos que no fueron devueltos o transferidos a una serie de cuentas bancarias, algunas vinculadas directamente con la fundadora de OneCoin, Ruya Ignatova, quien está desaparecida desde finales de 2017. Como pago por sus honorarios, Scott se transfirió 50 millones de dólares a sí mismo. Los fiscales de los Estados Unidos han estimado previamente que OneCoin recibió más de 4 mil millones de dólares de los inversores a través de su esquema de inversión en criptomonedas, lo que lo convierte en uno de los esquemas poncis más exitosos de la historia. Scott fue encontrado culpable el año pasado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Según la presentación de ayer, el Departamento de Justicia quiere congelar los activos de Scott hasta que haya confiscado los casi 400 millones de dólares que lavó para OneCoin. Si el tribunal lo aprueba, el gobierno de los Estados Unidos podrá confiscar fondos y activos, así como cualquier otra propiedad que Scott posea hasta que la cantidad sea satisfecha. Esto incluiría varias villas en la costa, coches deportivos, joyas, relojes y un yate que compró con las ganancias de OneCoin. También se enfrentaría a la pérdida de control de las cuentas bancarias que usó para lavar los fondos de OneCoin y una posible pena de prisión de hasta 50 años cuando sea sentenciado el próximo 9 de octubre. OneCoin ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! OneCoin Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.